Estamos grabando ¿Puedo decirme su nombre? María de Jesús Ramírez ¿Puedo decirnos el menú de comedor? El comedor se llama Pondalupita del Mercado Sánchez Pascuas El menú de lunes es sopa de arroz, sopa caldosa caldo de res, caldo de pollo coloradito y chile rellenos El menú del martes es las dos sopas amarillo de res, pollo en barbacoa y estofado El del miércoles es mole verde con alubias milanesa de puerco con ensalada mole negro y estofado El del jueves son quesadillas de queso de sesos y de frijol y guías con tazajo frijoles con hierba de conejo mole negro y estofado ¿Qué tipo de tazajo? Metlapil ¿Y viernes? El viernes chichilo de res chichilo de res bocadillos de papa chiles rellenos de queso coloradito estofado y mole negro ese es del viernes sábado se repite el amarillo se hace estofado de mil tomate coloradito, mole negro chiles rellenos y domingo ensalada fría chiles rellenos de pollo de puerco de queso y en nogada tostaditas tacos y mole negro ese es domingo ¿Qué es la comida más querida? Aquí el mole y los chiles rellenos ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en ese mercado? Yo tengo 74 años porque entré de 6 años tengo 80 tengo 74 años y la pauna ¿cómo se llama? Lupita ¿Bien? ¿Qué es la señora? Sí, por favor un poquito un poquito